Muy buenos días, hoy en Entre Puntos, sin Mónica. Mónica ha tenido la amabilidad de cedernos este espacio y digo cedernos porque somos tres y ahora los presentaré, las personas que están conmigo, en Entre Puntos. Uno de ellos ya ustedes lo conocen y alguien que tal vez en este programa no, pero muy conocida en los medios en este país. Así que tengo el gratísimo placer de primero presentarles a Shahira Nassir, economista muy profesional y con nosotros también, Leonardo Perozo, otro economista, yo resulto ser muy económico, otro economista, ambos extraordinarios. Jóvenes, ahí no se parecen a mí, pero comparten este espacio y vamos a tocar unos temas interesantes y lo vamos a hacer de manera que sea entendible para todos ustedes porque estos temas tienden a ser un poco técnicos, pero nosotros vamos a hacer ese esfuerzo para que lo puedan entender. Bueno, voy a comenzar con Shahira, se ha hablado y ya sabemos el efecto que fue positivo finalmente sobre el techo de la deuda en los Estados Unidos. Se llegó a un acuerdo entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, que es el que obtiene el poder en la presidencia. Y Shahira va a tener la amabilidad de explicarnos algunos de los elementos de ese acuerdo y también qué impacto podría tener eso en República Dominicana, directa e indirectamente. Así que Shahira, muy buenos días, gracias por estar aquí y adelante. Bueno, muy buenos días Bill, buenos días Leonardo, muchas gracias por el espacio, ¿no? Un placer de nuevo compartir con ambos. Me parece propicio, quizás empecemos a hablar un poco de la deuda y de ese nivel de endeudamiento y las características de la deuda y el funcionamiento en los Estados Unidos. ¿Qué es la deuda en sí? La deuda no es más que un acumulado de todas esas obligaciones financieras del gobierno federal de los Estados Unidos, que pasan por el Departamento del Tesoro en forma de bonos, notas y demás instrumentos financieros con el cual el gobierno empieza a acumular dinero, ¿no? Y toma de alguna forma prestado de individuos, familias, instituciones, otros países también. ¿Cómo va ese nivel de endeudamiento? Puede ser, digamos que puede ser subjetivo en función de nivel de endeudamiento de otros países con relación a su capacidad productiva. Actualmente los Estados Unidos tienen un nivel de deuda de 31.4 trillones de dólares. Comparamos esto con lo que es quizás la deuda a nivel mundial que asciende a 305 trillones de dólares. O sea, es importante ese nivel de deuda de los Estados Unidos. De esos 305 trillones de dólares de deuda global, apenas el 28% corresponde a gobiernos. El resto lo tienen mayormente corporaciones y en menor capacidad, casi un 20%, vamos a decir que individuos. ¿Y cómo se ocasiona este alto, este importante nivel de deuda que tiene los Estados Unidos con relación a su capacidad productiva? Son déficits, ¿no? Déficits, un sin número de déficits acumulados en el tiempo para poder continuar financiando todos esos programas sociales que ha caracterizado este gobierno demócrata. Esta ayuda, sobre todo, pospandemia a las familias. Mucho también financiamiento a todo lo que es defensa. Las guerras que vemos también en el este de Europa. Y se utiliza también quizás para tratar de proveer un poco de estabilidad en tiempos de recesión. Hay mucho que también compone de esa deuda pago de intereses a todas esas familias, instituciones, individuos que toman, vamos a decir, de quien toman prestado. ¿Y qué implica esto a nivel mundial? Hay un efecto, como decimos los economistas, de crowding out. A mayor nivel de deuda, más riesgoso soy y, por ende, se encarece más ese acceso a capital, lo cual después comunica o también encarece la posibilidad de tomar prestado de las familias, las corporaciones y empeora mi, vamos a decir, mi capacidad o mi calidad como ente que se puede endeudar. ¿Qué crees tú de lo que acaba de decir ahora mismo Chahira y qué le añades, León? Bueno, es que los datos sobre la sostenibilidad de la deuda, sobre los niveles de deuda de los Estados Unidos, con relación al total de deuda mundial, acumula el 11%. Y el hecho de que se viera en la necesidad, digamos, de evaluar la suficiencia de esta deuda, si romper el techo de la deuda, ponía el tener techo, de haber mantenido el techo de la deuda, pues ponía al gobierno de los Estados Unidos ante la imposibilidad de gobernar por la restricción presupuestaria, de tal suerte que efectivamente se arribó a una solución política negociada entre las partes. Digamos, el Senado de los Estados Unidos controlado por el gobierno, es decir, por el partido de gobierno, por los demócratas, mientras que la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, cada uno tiene sus intereses particulares, pero entiendo que se llegó a un consenso, resalto de nuevo, un consenso político en beneficio de todos los, del pueblo de los Estados Unidos, y al ser los Estados Unidos el motor de la economía mundial, pues ya los países satélites, digamos así, en el caso nuestro que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, principal destino de nuestras exportaciones, el origen, la principal origen de nuestra inversión extranjera y también de las remesas por parte de la diáspora, pues ya bajo este nuevo escenario, donde la revisión del techo se ha movido hasta el año 2025, después de las elecciones, suponemos que para la diáspora hay todavía subsidios sociales, estos amortizadores sociales que se activaron durante la pandemia y que de alguna manera hay un efecto de reenganche, pues todavía seguirán teniendo efectos sobre las remesas, entre otras partidas para la economía dominicana. En todo caso, la situación de los Estados Unidos pone sobre la mesa para los países latinoamericanos y para la economía mundial que viene de un periodo de niveles elevados de acumulación de deuda y de crecimiento casi exponencial de la deuda con relación al Producto Interno Bruto, producto de las políticas de estímulo monetario implementadas durante la pandemia, pues pone sobre la mesa una serie de cuestionantes, de medidas en perspectiva que apunten a garantizar la sostenibilidad de la deuda. En ese espejo, también nosotros como país nos debemos ver, de hecho hace un par de semanas que el Ministro de Hacienda presentaba un proyecto de sostenibilidad fiscal poniendo una serie de topes a mediano y largo plazo sobre la deuda. Es importante tener en mente un indicador que es el déficit, el crecimiento, el pago de intereses, cuánto es el pago de intereses, a qué precio está colocada esa deuda en los mercados internacionales y en el mercado local y relacionar esto con la tasa de crecimiento de la economía. Por ejemplo, comentábamos ayer, fuera de la pantalla, sobre el éxito que alguien resaltaba de las colocaciones, el costo, digamos, de la deuda, de las nuevas emisiones, tanto en pesos como en dólares, de las emisiones más recientes del tesoro dominicano, de la deuda dominicana. Sin embargo, el costo de esa deuda en dólares, en moneda dura, es superior en casi 240 puntos básicos a los niveles de crecimiento de la economía, por lo menos los niveles de crecimiento que el consensus forecast, que el Fondo Monetario Internacional y que el Banco Central tienen pronosticado, tienen para la economía dominicana. Entonces, eso es un indicador de insostenibilidad de la deuda y que pone sobre el tapete la necesidad de revisar las cuentas, las cuentas fiscales y buscar aumentar los ingresos. Esto, inicialmente, sobre el comentario sobre la brillante introducción que nos ha dado Shahira sobre el tema de la deuda en los Estados Unidos, sobre el techo de la deuda en los Estados Unidos. Creo que estamos de acuerdo de que fue una crisis política creada por los políticos para los políticos. Es decir, el efecto puede ir más allá, pero el hecho es que no se concibe que los Estados Unidos, no solamente porque sea el país más endeudado del mundo, sino Estados Unidos es el más deudado porque a partir de la Segunda Guerra Mundial, el dólar y el poderío de Estados Unidos económico y militar, pues le hizo que fuera la moneda de reserva principal del mundo, reserva internacional para los bancos centrales, la de referencia para el mercado financiero y el mercado de commodities en el mundo, y el lugar de refugio, que cada vez que hay un problema en algún sitio, pues la gente recurre al dólar y lo depositan en los Estados Unidos. Eso le ha facilitado a los Estados Unidos, pues sencillamente tener toda la capacidad de endudamiento con una economía que, cuando menos en términos nominales, sigue siendo la mayor, y un país con 335, 340 millones de habitantes, con una economía muy diversificada, con un avance científico, ha permitido eso. Ahora bien, con las medidas, Chahira, que estoy seguro que tú conoces alguna de ellas, estas medidas que se han impuesto, primero, qué impacto pueden tener los Estados Unidos, y esto ya podemos imaginarlo, pero si llegara a impactar aquí, en República Dominicana o en los países colindantes de la región, pero, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Debemos de preocuparnos una vez que tú mencionas alguna de las medidas? Permítanme, por favor, corroborar un poco con algunos temas, especialmente quizás para nuestros estudiantes televidentes, porque Leonardo mencionó el tema del techo de la deuda, ¿no? Y muchas personas se acercan y preguntan, ¿qué se refiere un techo de deuda? ¿Por qué Estados Unidos, que quizás solo aparte de Dinamarca es el único país que tiene un techo de deuda, sobre todo cuando es resguardo, es la moneda que da valor quizás al resto de los activos y de las proyecciones económicas y financieras del mundo? El techo de deuda no es más que un límite que a nivel estatutuario impone el Congreso de los Estados Unidos para que el gobierno no alcance o no exceda, como mencionaba Leonardo, sus posibilidades de producción y de crecimiento. Es de alguna forma, vamos a decir, un nivel hasta donde puede tomar prestado el gobierno de los Estados Unidos para financiarse. En esta ocasión ha llegado a ese nivel. Llenó la tarjeta, por decirlo de alguna forma coloquial. Entonces, ¿qué pasa? El Tesoro, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ahora necesita o necesitaba aprobación del Congreso para sobrepasar ese nivel y continuar honrando sus responsabilidades financieras. ¿De dónde surge esto? Bueno, surge de la Primera Guerra Mundial, donde el Congreso quería mantener al gobierno de los Estados Unidos un poco limitado en función de su involucramiento financiero o su exposición ante la deuda. ¿Qué pasa? Se ocasiona esta crisis de endeudamiento que, como muy bien ustedes explican, se trata más que una crisis política, más que financiera, donde el bloque republicano quizás ha aprovechado para apoyar o empujar un poco lo que son sus iniciativas, sus ideales en cuanto al funcionamiento político y económico de los Estados Unidos. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, primeramente, mucha volatilidad, mucho riesgo quizás a nivel de los mercados internacionales. ¿Por qué? Porque al ser los Estados Unidos este importante baluarte económico, se pierde confianza. Los inversionistas, las personas que invierten en notas, en bonos del tesoro y en otros activos u otras herramientas financieras comienzan a perder fe en la capacidad de repago de los Estados Unidos. También hay un tema de contracción económica. Podemos ver esas disrupciones o esas posibles disrupciones en las operaciones del gobierno, ese desfinanciamiento de todo lo que son los programas gubernamentales, quizás algunos programas de seguridad social, también se ven restringidos y obviamente hay mayor restricción económica. A largo plazo se considera todo lo que es la calidad del gasto, cómo va a ser diferente la inversión de los Estados Unidos a nivel local, quizás también se hable de una reforma presupuestaria, buscando mantener esa integridad económica. De nuevo, esto divide al Congreso, genera muchos sentimientos entre los bloques, vamos a decir, políticos, mucha afectación a la nómina pública, temas de seguridad social, desempleo, como mencionaba. Los Estados Unidos, por ende, también se va a ver sujetos quizás a mayores tasas a nivel de los mercados financieros internacionales, quizás también se continúe degradando su calidad en función de la calificación crediticia que tiene los gobiernos, especialmente, así como las empresas se ven sujetas a calificaciones de crédito y puede hacer más caro o disminuir, vamos a decir, los intereses a los cuales les prestan. Podemos ver también quizás algún tipo de trifulca política que se pueda haber profundizado y cambios en lo que es la política tributaria y quizás también de gasto. ¿Qué ha ocurrido? Se ha logrado a nivel del Congreso y también apoyado por el Ejecutivo, suspender por dos años este techo de deuda. ¿Qué implica eso? Bueno, que ahora mismo el Tesoro puede continuar emitiendo deuda, tomando prestado para financiar esas obligaciones. A nivel global esto manda señales muy contrarias a los mercados globales. Podemos ver algunos cambios en esas tasas de interés, vamos a decir, encarecimiento de la deuda y recesión. ¿Y eso cómo puede afectarnos localmente? Bueno, especialmente a nivel quizás de las remesas. Una contracción económica o una desinversión o una disminución quizás del gasto en programas sociales o de apoyo a los ciudadanos de los Estados Unidos obviamente afecta a los flujos de capital que ingresen a nuestro país. Puede también tener afectación al turismo, del cual depende tan importantemente nuestro aparato económico y pudiera también implicar las tasas de interés a las cuales también nosotros tenemos acceso en los mercados internacionales. Parece muy bien, ha cubierto en términos de esto todas las bases. El hecho es algo que tú dijiste que considero que es muy importante y es que no es que se aumenta el nivel, no se habla del nivel de deuda, sino se habla de una suspensión del nivel de deuda. De manera que permite, yo creo, no me acuerdo, pero creo que hasta un trillón y algo que puedan manejarse y por supuesto dentro del presupuesto las partidas que pueden o no aumentar o que haya que reducir en los planes que tiene el gobierno del Partido Demócrata en los próximos dos años. Eso es uno y lo otro. Que se destaca es que por esos dos años, que incluye el periodo de elecciones en Estados Unidos, no se va a presentar el tema, este dilema de tener que, el peligro de suspender los pagos y caer en default. Leo, vamos a llegar a la pausa antes del tema que yo creo que tú puedes hablar. ¿Nos falta mucho para la pausa? ¿Podemos hacer la pausa ahora? Sería bueno, ven ustedes que yo soy amateur aquí, yo pido esto, por lo regular todo esto está programado, pero nosotros somos así. Pero vamos a atracar y porque hay lo que acaba de decir Sahira, pero muy interesante, y ya ella entró en la situación. Así que a la vuelta, dentro de unos momentos, vamos a tratar el tema de todo esto en el concepto de República Dominicana y la región. Bien, pues, de nuevo con ustedes. Leonardo, te corresponde la parte de, tú querías decir, hacer un comentario, pero de todas maneras, esto que mencionó Sahira, todo este elemento de los acuerdos, más que la deuda per se, como techo y demás, el acuerdo que se llegó, los dos partidos que llegaron a cabo, y cómo va a afectar, obviamente la economía de Estados Unidos, en los próximos dos años, pero particularmente nosotros aquí, comparándole y haciéndote un análisis con las medidas del Banco Central que se adoptaron recientemente, cómo eso encaja la región per se, comparaciones, mercado, interés, en fin, te lo dejo a ti. Pero tú querías un comentario también aparte de eso. Precisamente, en esa misma línea iba, mientras tú presentabas, introduciste al tema, y luego tuve la oportunidad de articular algunas ideas, pero en la ponencia central, que es Sahira, que hoy nos acompaña, pues, mientras ella hablaba del tema de las deudas, yo tomé algunas notas, sobre, o algunos puntos, ya que el programa se llama Entre Puntos, pues tomé precisamente tres puntos, entre implicaciones y consecuencias. Como recomendaciones, ¿verdad?, del caso particular, deuda en los Estados Unidos, sostenibilidad, tope, renegociación, revisión, después de las elecciones hasta el 2025, pues, efectivamente, como regla general, o como lección aprendida, o cosas a puntualizar, y es que, dentro de las implicaciones, sabemos que la deuda nos sirve para financiar el gasto, de alguna manera, el gasto nos permite, si focalizado en, si es productivo, o por consiguiente inversión, nos permite, incluso, crecer, el crecimiento nos genera ingresos, y ese ingreso, de alguna manera, nos permite, pues, amortizar la deuda, los intereses de la deuda, que, luego, de las medidas de expansión monetaria, ¿verdad?, luego, buscando, la convergencia, hacia las metas de inflación, los países, pues, por medio de las políticas monetarias, restrictivas, llevaron hacia arriba, las tasas, las tasas de interés. Afortunadamente, estamos ya superando, ese periodo, de la economía mundial, en los Estados Unidos, hoy, precisamente, veremos, si, la tasa de referencia, la tasa de política monetaria, se mantiene, en la, en la Unión Europea, entiendo que todavía, hay espacio, para un ajuste al alza, conforme, a las declaraciones, del Banco Central Europeo, y aquí, aquí, como ya, la política monetaria, empieza, a, a cambiar, de signo, y, en este sentido, vuelven los estímulos, reducción de, de las tasas de interés, y, el FLR, las facilidades, de liquidez rápida, en el mercado, por unos 60 mil millones más, con cargo al encaje legal, unos 34 mil millones. Entonces, el tema de la deuda, de los Estados Unidos, nos pone, para todos los países de la región, tres puntos. Sostenibilidad, para las generaciones futuras. Entonces, deuda acumulada, implica desigualdad, económica, intergeneracional, mayores impuestos, a futuro, y, por consiguiente, menor espacio, para, amortizadores sociales, para, servicios, y demás. Shajira destacaba, el tema del crowding out, pero luego dice, para nuestros estudiantes, y ahí, acotó, una explicación, que retomo, crowding out, alta deuda, implica, igual, altos costos, de endeudamiento, es decir, alto pago, pago de intereses, por el servicio, de la deuda, y esto, tiene implicaciones, en, en el, en el, el ingreso neto, de las personas, y de las, empresas, por consiguiente, impacta, de manera negativa, el crecimiento económico, vía, una menor inversión, y nosotros, tenemos, desde la, la perspectiva, del sector público, de las, de las finanzas públicas, muchos retos, pendientes, en materia de inversión, de capital, el, el, gasto de capital, en las partidas presupuestarias, ha sido, cercano a cero, en la, en, en el último trimestre, y esto, de alguna manera, nos, nos pone a pensar, eh, qué estamos haciendo, para, eh, garantizar, la, el crecimiento económico, verdad, cuál es la, la inversión productiva, qué es lo que tenemos, respecto a lo que hemos, eh, planificado, a lo que son nuestros, objetivos, eh, de desarrollo, la República Dominicana, que idealizamos, en nuestra, en la estrategia, nacional de desarrollo, ya en, en el año 2012, y, que luego se, 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 se convierte, en desarrollo sostenible, objetivos de desarrollo sostenible, y vimos, por ejemplo, en el caso, de los Estados Unidos, el producto de esa negociación, que se mantiene, la, la inversión, o, o gasto, en la, en la economía verde, en temas que tienen que ver, con la sostenibilidad ambiental, la economía circular, se mantuvieron, nosotros, hacia dónde vamos, en ese, en ese sentido, y por otro lado, la sostenibilidad, el tema de los intereses, nos pone de manifiesto, la sostenibilidad, sobre todo, en el periodo, en que nos encontramos, que en ese crowd out, todavía estamos, con tasas, eh, muy elevadas, no, entonces, es suficiente, son suficientes, los recursos presupuestarios, de nuevo, hay un tema, de sostenibilidad, eso implica, que hay partidas, sociales, desatendidas, eso es lo que, vimos, que fue objeto, de una negociación, entre las partes, entonces, eso es lo que nos lleva, a nosotros, a reflexionar, sobre, si somos capaces, de articular, entre mayoría, y oposición, en nuestras, fuerzas políticas, un pacto de nación, sostenible, pero a la vez, inclusivo, para la base, de la pirámide, socioeconómica, por otro lado, en términos, de las consecuencias, pues tenemos, presiones, inflacionarias, el tema, del default, soberano, ya en el caso, de los Estados Unidos, motor, de la economía mundial, no tendríamos, este problema, nosotros, hemos estado, manejando, aún, con problemas, de sostenibilidad, técnica, en virtud, de lo que comentaba, en el segmento anterior, el servicio, de la deuda, deuda colocada, en los mercados, versus, la tasa de crecimiento, de la economía, pone, no dudas, sino, nos hace pensar, sobre la sostenibilidad, y los plazos, de sostenibilidad, de la deuda, bajo estas, bajo estas condiciones, ok, es una pregunta, quiero aclarar, primero, que, este programa, se grabó, ayer, o sea, que, sale, el jueves, cuando estén viendo, el público, el jueves, nosotros, estamos, miércoles, y aún, no sabemos, qué tasa, qué va a pasar, con la tasa, de referencia, en los Estados Unidos, obviamente, porque, es, estando nosotros, miércoles, grabando este programa, es a las 12 de la tarde, que se anuncia, eso, ahora bien, le voy a hacer una pregunta a ambos, cada uno, la misma pregunta, ustedes creen que, se va a mantener, la tasa actual, en los Estados Unidos, o va a subir, o va a subir, si, me permite, para luego darle el espacio, a Shajira, bueno, no tenemos una bola de cristal, no somos como esos tipos, que dan los números por ahí, sin embargo, dado que, Estados Unidos opera, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, al igual que nosotros, opera bajo un inflation target, y, los niveles de inflación, han venido cediendo, disminuyendo, en el caso de los Estados Unidos, su ritmo de crecimiento, en mayor medida, que en el caso de la Unión Europea, es, es, es de esperarse, que las tasas se mantengan, que las tasas de, que la tasa de política monetaria, se mantenga, en la reunión de mañana, que tendrá, el Banco Central Europeo, no estoy tan seguro, de que la tasa, se mantenga, porque persisten, las presiones inflacionarias, y es probable, que allí, se ajuste, a un cuarto de punto. Ok, en Estados Unidos, tú crees que se mantiene igual. Entiendo que sí, que se mantiene igual. Se mantiene, en base a, las condiciones de la economía, y el pilar, de metas de inflación, del Banco Central, no en base, no es un pronóstico, basado en bola de cristal. No, no existe, pero ya, ya, ya ayer, ayer martes, estamos en miércoles hoy, y los mercados, te he dicho sea de paso, perdóname que te interrumpa, que vaya a reforzar tu punto, los mercados, ya, están anticipando, han descontado, el hecho de que, se queda, así que funciona, así que funciona, se queda, las tasas, permanecen en la misma. El mercado anticipa, el mercado proyecta, y anticipa. Bueno, los volúmenes de intercambio, los niveles de capitalización, el desempeño de los principales índices, y que ha reconocido el mercado americano. S&P, Nasdaq, todo parece indicar, que las tasas, mantendrán, que la tasa de política monetaria, se mantendrá. Entonces, no es bola mágica, es sencillamente, que están los índices, ya el índice de precio al consumidor, en los Estados Unidos, salió, con 20 puntos básicos, en el mes de mayo, ¿verdad? Por debajo del mes de abril. Quitando, quitando, por supuesto, la parte de energía, y la parte de alimento. Las partidas volátiles. Es decir, que ya hizo. Ahora bien, ¿tú qué opinas, si va a subir o no, los Estados Unidos? Yo concuerdo con que, hay altas probabilidades, de que se mantenga. ¿Por qué? ¿Qué contempla el acuerdo, por el cual se suspende la deuda? Se limita todo lo que es el gasto, no discrecional, en defensa. Se aumentan los requisitos para optar por planes sociales. Se limitan todo lo que son, vamos a decir, la condonación, el perdón de deuda de los estudiantes. O sea, ha habido una restricción real, en función del gasto. También se anunció en el día de ayer, que Estados Unidos estaba en su menor nivel de inflación, ¿no? Año a año, y sobre todo en este mes ha llegado al target, así que me parece muy certero, ¿no? Que se mantenga la tasa. Bueno, el señor Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, indicó que se inclina por mantener las tasas, como ustedes dijeron, como está. Y se debe a, primero, el efecto, obviamente, de la inflación, cómo va. Y lo segundo, también, dando tiempo al, él le llama realmente, la confusión de los bancos, yo le llamo el problema de los bancos, es muy elegante llamarle confusión, pero el Silicon Valley, los otros bancos, eso también le está dando una etapa de respiro. Y, en segundo lugar, el subir la tasa de inflación, ahora, podía llegar a una recesión, en Estados Unidos, que se anticipa, pero sería una recesión, de un aterrizaje forzoso, mientras que mantener las tasas, en estos momentos, le crea una confianza, confianza de decir, bueno, estamos logrando la meta, y todavía, el mes que viene, en julio, se podría hacer un ajuste, si va contrario a la dirección. Así que, aquí tenemos el dilema, donde, no dilema, pero la situación interesante, donde los Estados Unidos, lo más probable, cuando esté el público, viendo este programa, ya se ha tomado la decisión, y por lo tanto, yo creo, que se va a mantener la tasa, como está ahora, en 5-5-25, y aquí, en República Dominicana, pues, la política, del Banco Central, ha sido, anticiparse, a cambiar, la tasa, de referencia, no dejarla estable, sino, tomar una reacción, positiva, de una rebaja, que, no es que sea contrario, a los Estados Unidos, sino, lo mismo que se anticipó, en el aumento, de las tasas salariales, a otros países, aquí se tomó esa medida, y se le añadió, la liquidez, para reactivar la economía, de hecho, no hay que olvidar, que el Banco Central, tiene también, una facilidad, muy interesante, que son más de 16 mil millones, de dólares, en reservas internacionales, esos 16 mil millones, de dólares, también, no hacen muy dependientes, de Estados Unidos, porque el valor del dólar, es fundamental, ahora mismo, el dólar, veces euro, está en unos 6-7, uno, no llega a unos 7, entonces, quiere decir, que en realidad, hay una estabilidad, Europa es diferente, hay una guerra, hay una situación, de inflacionaria, en Gran Bretaña, de hecho, hay un fenómeno, también, que igual que en Estados Unidos, el desempleo, está muy bajo, parece mentira, fuera de, con el Brexit, y está bajo, y por consiguiente, siguen los precios altos, entonces, tienen mayor problema, que Estados Unidos, yo creo que, si vemos eso, no sé, yo, considero, que la forma, en que estamos aquí, me parece interesante, me parece apropiada, las medidas tomadas, aún si sube, el 25 puntos básicos, el interés de Estados Unidos, eso no va a afectar, en absoluto, el margen, en la tasa de interés, tú que estabas haciendo, un estudio, Leo, ayer, intenso sobre eso, los márgenes, la prima, de riesgo país, entre Estados Unidos, yo tengo por ahí, traje un periódico, del lunes, porque hoy, en el lunes, pone los rendimientos, de algunos títulos, y me llamó la atención, los rendimientos, de algunos títulos, del central, y de Hacienda, ¿no? Pero todavía, están, el rendimiento, por encima, de la tasa de referencia, del banco central. Sí, por supuesto, un último, una última, anotación, sobre lo que veníamos planteando, ese pronóstico, que tú nos has puesto en condiciones de hacer un pronóstico, ¿no? Es retado a hacer un pronóstico sobre lo que podría acontecer mañana, y es que han aumentado las demandas, los requerimientos de subsidios de desempleo en los Estados Unidos. Esa es otra señal importante, ¿no? Que se toma en consideración, y por consiguiente, corrobora nuestra posición, de que no se espera, ese cuarto de punto que se planteaba, no se espera un aumento. Ahora, habrá que ver, cómo, en el mes de junio, reacciona la economía, efectivamente, y los niveles de inflación, y tendríamos todavía, la Reserva Federal tendría espacio para revisar la postura en el mes de julio. Claro. Bien. Eso por un lado. Por otro lado, tú estabas hablando de los spreads. Bueno, pues que el spreads, el spread de riesgo, la prima de riesgo, por encima de la referencia nuestra, de lo que en los libros de finanzas, y en los practitioners, se considera la tasa libre de riesgo, risk free rate, que es el bono, los bonos del tesoro de los Estados Unidos, para nuestras emisiones a 10 años, porque se calza con el plazo. Diferente a lo que sucede cuando son emisiones, por ejemplo, de letras, que es mercado monetario, pues entonces ahí no vamos con los bonos, sino vamos con los, no con el T-bomb, sino con el T-bill. En este sentido, analizábamos ayer, que esa prima, ese spread se ha mantenido en 350 puntos básicos, República Dominicana, entre 350, 370, por encima de la referencia del tesoro de los Estados Unidos. Sin embargo, también nosotros hemos mantenido la calificación de riesgo, estamos ahí, tenemos 7, 8 años, en W, que no es grado de inversión, estamos todavía, una calificación por debajo del grado de inversión, grado de inversión es triple B. Ahora bien, en los meses anteriores, vimos en la prensa, que se hablaba de una mejoría en la calificación. Debo precisar, que desde la perspectiva de la teoría financiera, la teoría de riesgo, del riesgo de crédito, y las calificaciones de riesgo, pues no ha habido una mejoría, ha habido una mejoría en la perspectiva. Ciertamente, esto indica, que a partir de ese anuncio, si en 12, 18 meses, mejora el perfil de la deuda, en cuanto los ingresos son suficientes, para servir la deuda, y generan una suerte de superávit primario, sin otros ajustes, entonces, esta calificación, sería objeto de revisión. Ha mejorado la perspectiva, no así la calificación, que se mantiene, en grado especulativo, doble B. Esto, de alguna manera, se ata a la pregunta que hacías, sobre los spreads. Entonces, no puede, no puede haber, un incremento, pero tampoco una disminución, significativa del spread, que refleja, la calificación, donde si, tenemos un diferencial, una prima mayores, en las emisiones, en moneda, en pesos, con respecto, a las emisiones, en dólares, del tesoro. El mismo avalista, el mismo garante, verdad, el mercado, le pone un precio, a la estabilidad cambiaria, en términos relativos, aunque ahí, debemos dar crédito, al banco central, a la política monetaria, porque nosotros, respecto a ese histórico, margen de depreciación, del 5%, hemos experimentado, una tendencia, en el tipo de cambio, que es lo contrario, hemos experimentado, una apreciación, y esto, debería hacer, que el mercado, empezara, a disminuir, el spread, la prima, o la porción, de prima de riesgo, por el, por el tema cambiario, en base a la historia reciente, la base, del endeudamiento externo, al endeudamiento local, tú la puedes medir, por otros factores, primero, la meta, de inflación, la diferencia, entre República Dominicana, y Estados Unidos, es, de un, de un 3%, 2, 3%, segundo, el gobernador, del banco central, en su primera etapa, en el banco central, que fue el primer gobierno, de Leonel, él, ató al crawling peg, basado, en la inflación, que era un 3,75 a 4, la depreciación, del peso, es decir, ató, esa, esa depreciación, a la tasa, de inflación, y eso, interesantemente, representa, precisamente, el margen, porque lo que se busca aquí, es la habilidad del país, de, que es la diferencia, entre, entre el peso, y el, y el dólar, en cuanto a, riesgo cambiario, lo otro es, el valor del dinero, salió en el periódico, que un banco, está prestando, para vehículos, a 4 años, tasa fija, del 8,85, cuando la tasa, de referencia, es 8, bastante cerca, de la tasa, de referencia, que una tasa, de referencia, para los bancos, no para el público, quiere decir, que es muy ché, que pasa en Estados Unidos, que, el rendimiento, de los bonos, del tesoro americano, a 10 años, está, en 3,75%, y la tasa, de referencia, en 5,550, quiere decir, que el retorno, de los bonos, a 10 años, por una inversión, evidentemente, de la curva de interés, está, muy por debajo, de la tasa, de referencia, nosotros, nosotros, tenemos a la inversa, los títulos, del propio, Banco Central, y del gobierno, están por encima, de la tasa, de política monetaria, es decir, que hay, tenemos, una cuestión, en el mercado, que va más allá, de riesgo, país, de ese, tres y pico por ciento, que lo miden, en base, a la posible depreciación, monetaria. Me permito, replicar, para aportar, para luego, dejar el espacio, a Shahira, que está ávida, de aportar, sus conocimientos, al público, y de unirse, a la disquisición, pues, en este sentido, una cosa es, son las primas, emisor, como emisor, en el mercado internacional, y otra cosa, es lo que señalabas, de esa institución, que tiene, está ofertando, tasa fija, alineada, digamos, al costo del dinero, a la tasa, a la tasa de referencia, y esto tiene una explicación, y voy a ser, muy puntual en ese sentido, las facilidades, de liquidez rápida, que el Banco Central, está colocando, las que vencen ahora, al 30 de, al 31 de julio, una parte, de las que vencen, estaban colocadas, a los bancos, a un 3 por ciento, y, y, y las facilidades, de la semana pasada, pues, llegan a la banca, a un, a un, a un 6 por ciento, de tal suerte, que el mix, de, de, de los costos de fondeo, te permite, hacer tesorería, ofertando tasas, como las que señalabas, en torno a un, a un 8, un 8.50 por ciento, son dos cosas diferentes, y van alineadas, efectivamente, tú tenías, tú tienes en Estados Unidos, curva invertida, y aquí tenemos, un fenómeno, diferente, pero, esa tasa, depende de, el, el costo de los fondos, que viene, revisado a la baja, por las, la presencia de facilidades, de liquidez rápida, del 2020, 2021, a un 3 por ciento, y hoy, a un, a un 6 por ciento, a la banca, Shajira. Sí, no, solo quería destacar, que también, como producto, de todas estas políticas, la calificación de riesgo, del país, a nivel de las agencias, crediticias, y calificadoras, supera, grandemente, el estándar regional, incluyendo, algunos países, donde circula, el dólar, y me parece, una importantísima señal, de nuestro desempeño, económico, a nivel de los mercados, internacionales. Bien, nos están haciendo señas, para, un breve, una breve pausa, y, volvemos con el, conectarlo, un poco. Yep. Bien, pues hay muchos de estos temas, nos podríamos pasar horas, días, ¿verdad?, en todo esto. Yo espero que lo que hemos hablado hasta ahora, pues lo hayan entendido y les sirva de algo. Para cerrar, lo que se nos ocurre es, con todo lo que hemos dicho y con todos los adelantos que hay en la banca, por ejemplo, de banca digital, de que los clientes pueden operar sus cuentas a través de equipos a distancia, etc. Y entonces, una preocupación que lo hemos hablado nosotros, entre nosotros, fuera del aire, muchas veces, y es la preocupación de si realmente el público en general, el público en general me refiero a todo, todos los estamentos del país, sean personas naturales, empresas, microempresas, en fin, si deberían de tener un mayor conocimiento del funcionamiento de las finanzas, del sistema, del manejo de dinero y de algunos aspectos fundamentales de la economía que son hechos que le afectan a diario, no solamente en el país, sino de fuera. Y viene mucha información, como toda esta información que hemos hablado antes, información que se publican en los diarios periódicamente y casi a diario para la redundancia, y si deberíamos, si tenemos alguna inquietud, y que ustedes creen brevemente, porque no nos queda mucho tiempo, que deberíamos hacer o se debería hacer para que se mejoraran los conocimientos del ciudadano, en términos generales. Claro. Quizás para cerrar el tema del endeudamiento y aterrizarlo, pudiéramos verlo como más que nada una crisis de flujo de caja, vamos a decirlo así, en términos más financieros. Estos últimos 20 años Estados Unidos viene financiándose, no gastando, a crédito. Esto tiene implicaciones para nosotros como individuos, familias, corporaciones y otros países, que impactan nuestro bolsillo, que impactan nuestro futuro económico, en función de las proyecciones, cualquier planificación que tengamos, en función de inversión en un inmueble, endeudamiento, y cualquier decisión financiera que la familia, o la empresa, o el país, nosotros como socio comercial de los Estados Unidos, y entidad o sujeto de crédito en los mercados internacionales, tenemos que considerar. Así que, importantísimo entender estos temas, entender cómo nos afectan, y no solamente tener el texto de todas esas noticias, sino entender muy bien el contexto internacional y su impacto en lo local. Así que, en ese sentido, lo que vemos es la continuación de esta tendencia de gasto a crédito, que continúa encareciendo ese acceso a capital, que continúa generando volatilidad en los mercados internacionales, y para nosotros, como individuos, más que nada también como país, también, vamos a decir, envía señales que pueden desacertar un poco los mercados y generar volatilidad y cambio en las tasas de interés a las cuales nosotros somos sujetos. Leonardo. Precisamente, el costo del dinero se ha encarecido, pero pesa sobre la inflación también los aspectos relacionados a la volatilidad. Si comparamos los precios de hoy con los precios del 2019, es evidente que tenemos en torno a un 27% adicional en el costo de la canasta de lo que teníamos en el año 2019, previo a la pandemia, que ha cambiado un poco nuestra visión de presente, de futuro, que por consiguiente debe ser un referente para planificar nuestros gastos. Lo primero es la educación, la educación financiera, la información, y sobre la base de la mejor información disponible, puedes tomar decisiones. Y yo pienso que este espacio que, gentilmente, Mónica nos ha cedido por mediación tuya, es parte de nuestro aporte, de nuestra contribución a la información de los operadores económicos y de las personas y de los ciudadanos en sentido general. Sí, hoy se requiere, en el mundo de hoy más que nunca, se requiere que las personas conozcan cómo funciona el sistema financiero, qué es un banco, los mercados de valores. Nosotros el mercado de valores comenzó en comparación a muchos países en tiempos recientes, pero si uno va a los países desarrollados, uno ve, por ejemplo, la gente leyendo las páginas sobre el movimiento, las acciones en el mercado. El mercado manda una señal, el gobierno central manda otra señal, el banco central manda otra señal, cada uno, uno con la política monetaria, el gobierno con la política fiscal. Y, por supuesto, el mercado crea expectativas en base a todas esas señales y en base a la demanda y oferta propia del mercado y llega a esas conclusiones. Es decir, es un mundo mucho más complejo y, por lo tanto, requiere de lo más mínimo, porque también caemos desafortunadamente en nuestra sociedad, y no solamente aquí, aún en los países desarrollados. En aquellas ofertas de personas que se comprometen a duplicar el capital que le entreguen, el dinero que le entreguen, que puede ser de poco, de unos cuantos miles de pesos, a señores que ofertan de otros países millones de dólares para proyectos inexistentes o sencillamente un proyecto que lo pueden financiar con unos fondos a una tasa irisible, básicamente, o donaciones del exterior. Es decir, a todos los niveles. Quiere decir que del grande al pequeño, de la grande empresa al individuo, debemos de tener unos conocimientos fundamentales de cómo se maneja el dinero, qué es el dinero, cómo se puede ahorrar y dónde poner esos ahorros de manera que tenga un retorno y que le dé cierta garantía de seguridad. Todo eso requiere algo que en un país tropical se acostumbra a adolecer, que es la disciplina, requiere de presupuesto y requiere de manejo de dinero. Así es, Bill. Y quizás también toda esta democratización de las finanzas, todos estos accesos ahora a nuevos mecanismos, herramientas de inversión, criptomonedas, bolsas de valores, puede enviar una señal, vamos a decir, a una sobreconfianza de parte del inversionista. Y cabe destacar que no podemos hablar o entender bien las finanzas si no entendemos de economía, de economía internacional. Y no podemos entender economía internacional si no entendemos la política, y ese contexto local de cada uno de esos mercados. Así que, para un mejor manejo, para una mejor planificación a futuro, para hablar también de ese crecimiento y esa sostenibilidad que mencionaba Leonardo, qué mejor que entender estos conceptos. Y aquí nos vamos a quedar con unos segundos. Leonardo. Agregar solamente que es importante rentabilidad-riesgo. Es decir, relacionar la rentabilidad de un instrumento al riesgo que representa. Ya con este, esto es parte, debemos hacer parte del sentido común, de la forma mental de los inversores, de los ciudadanos, de manera que no se repitan las caídas en esquemas piramidales absurdos, esperando grandes rendimientos, sin un respaldo detrás, sin que los fundamentales de esas inversiones lo reflejen. Shagira, Leonardo, para mí ha sido un gratísimo placer y un honor que nos hayan acompañado hoy. Espero a todos los televidentes que hayan disfrutado de este programa, que les sirva de algo, y le agradecemos una vez más su sintonía. Feliz resto del día. Gracias a los invitados. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.